Hola que tal amigos, un saludo a Somos El Espectador, aquí yo soy su amiga Aide Ábalos y pues muy contenta de estar aquí con todos ustedes aquí en el Maratón del Mariachi. Aide, una gran participación el día de hoy en el Maratón del Mariachi. Gracias, sí, pues bastante orgullosa de ser 100% mexicana y de seguir mis raíces cantándolas. Ya que bueno, el Maratón del Mariachi es algo muy importante a nivel internacional y pues no hay que perder las raíces, estoy muy orgullosa de estar aquí este día. ¿Qué le ha dejado la música mexicana a Aide? Pues mucha satisfacción es una de ellas, es bueno que pues voy por mi música a toda la república y algunos estados de la república y esperamos que traspasen las barreras de ahora sí que de México, para todo el mundo. Aide, para que nuestros amigos de Somos El Espectador sigan tu agenda, ¿qué compromisos tienes próximamente? Próximamente voy a sacar mi primer disco que es, bueno, Norteño Banda, voy a cambiar un poquito de género pero sin perder las raíces mexicanas. Y eso es próximamente y bueno, pues esperamos seguir cantando ahorita pues en eventos en particulares, ferias, valenques y espero verlos pronto. Pues una gran presencia el día de hoy, te agradecemos mucho. A ti muchísimas gracias, que estén bien.